¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, venenos de J.Gapi Pues nada chavales, aquí estamos, pues ya tenemos la fecha que va a bajarse Y ahí lo pone, lo estáis viendo ahora mismo todos Se descargará el día 26 26, que es domingo, así que A continuación se descargará el día 26 Así que nada, el día 26 se descargará el juego ¿Qué he contado del juego? Del juego, hemos hablado ayer de un de alberquín Ayer estuvimos un de alberquín muchísimo, hablando del juego La forma del juego, lo que iba a cambiar en el juego Y todo, ¿no? El juego va a cambiar radicalmente, el juego es distinto Podemos decir que el juego está ahora mismo en una fase de cambiar La demo que hemos jugado es otro juego Los pases van mejor Van a mejorar, ¿no? O sea, no va a empeorar, va a mejorar el juego Así que no nos ponemos aquí una alarma Como el juego va a mejorar La gente está jugando a la demo Es una demo Es una demo Que está a un 85-90 Lo dijimos ayer en los de alberquín Y era verdad Así que nada, chavales Ya os digo Se está descargando 26 Domingo Yo creo que el lunes Podemos jugar Se descargará el día 26 Así que Vamos a ver qué pasa el día 26 Creo que El día 27 Por la noche Podremos jugar al juego Pienso Así que nada Faltan 6 días Faltan 6 días Ahí lo pone Que lo veáis bien 6 días 6 días Así que 6 días Así que nada, chavales Que pasároslo bien Y ya sabéis, ser felices Y lo de siempre Besos para ellos Besos para vosotros Y que os digo Que ha sido un gran juego Así que nada Un abrazo Chao